Estrella, hermana Esta noche es muy importante para ti Porque ha venido a saludarte una persona muy especial Para tu carrera y para tu vida Démosle un fuerte aplauso a la gran La faraona de la cumbia ¡Marisol! ¡Marisol! Que orgullosa me siento de ver como has triunfado Todo fue gracias a ti Tú me diste la oportunidad desde muy chiquita La oportunidad te la di, pero el resto lo hiciste tú sola y eso vale mucho Sola no Con la ayuda de mi papito Y de toda esta orquesta maravillosa Que son como mi familia Y de mis soñadores que me acompañan a todas partes Pero no hemos venido a conversar hoy día Hemos venido a cantar Así que vamos a cantar ¡Vamos muchachos! ¡Ya pensaron de todo! ¡Yo sigo aquí! Porque tú ya sabes quién sos ¡Marisol! Te extraño amor Que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña ¡Qué terco corazón sigue pensando en ti! ¡No sufras más! Me dijo una gitana en las cantinas Viendo mi rostro Mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro gitanita Mi amor Muchos éxitos en tu carrera Quedó en dientes Yo de pena Yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo ¡No sufras más! Me dijo una gitana en las cantinas Viendo mi rostro Viendo mi rostro Viendo mi rostro Mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro gitanita Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda Aunque muera Yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo ¡Búscame! ¡Búscame siempre mi amor! ¡Te lo dice! ¡Marisol! ¡Yay, ay, ay! ¡Sau, sa, sa! ¡Sau! ¿Por qué, mi amor, por qué Me engañaste? ¿Por qué, mi amor, por qué No has podido olvidarme ¿Por qué, mi amor, por qué